Asesinan a algarritas en Tlaquepaque, según refieren algunos testigos, así apodaban al hombre de entre 30 y 35 años de edad que esta noche fue ejecutado sobre la calle Camarena en la colonia La Capacha, en San Pedro Tlaquepaque. Referían también que era de oficio la minero, ya que sobre la calle se aprecian varios vehículos en los que supuestamente trabajaba. Varios sujetos llegaron hasta donde se encontraba y le realizaron varias detonaciones de arma de fuego. En el lugar encontraron al menos tres casquillos percutidos. El Garritas quedó boca abajo. Ya en el lugar se encuentra personal de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque realizando las indagatorias, así como la fijación de indicios para integrar una carpeta de investigación en torno a este hecho delictivo. La zona fue acordonada varias cuadras a la redonda. De momento de los causantes no se tienen mayores datos, ya que nadie aporta ninguna información en el lugar. Será personal de Ciencias Forenses quien traslada el cuerpo del fallecido a la morgue metropolitana. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!